Música Bienvenidos amigos a otro espacio más de Mundo Editorial Nos acompaña hoy el señor Alfredo Ballester conocido por todos ustedes como escritor, historiador además de promotor de la casa Publicaciones Entre Líneas y también director de la Florida, de la Academia Norteamericana Internacional de Literatura Moderna Sí, y otras academias Y otras academias Nos visita hoy porque Alfredo publicó hace ya unos meses este Bolsi Book que es de cuento y un poema y el título del mismo es precisamente Cinco Cuentos y un Poema Sobre este libro nos va a estar hablando Alfredo en la tarde de hoy en este programa especial de Mundo Editorial Bienvenido Alfredo una vez más Muchas gracias por la invitación Háblanos qué podemos encontrar en Cinco Cuentos y un Poema Al menos sabemos que un poema hay Pero esos cuentos, cuál es la temática de ellos Bueno, la temática, generalmente yo siempre escribo libros grandes narrativa, novela, pero bueno quise hacer algunos cuentos, cuentos cortos que también llevan su mensaje y siempre su pinta de humor no puede faltar en mi personalidad Pero hay varias temáticas aquí Hay, por ejemplo, el libro de la cita con Dios que tiene su El cuento Si el cuento tiene su tema religioso o de creencia pero sin ese gran dogmatismo de tener que estar dedicado solo a eso Y en este caso el personaje prácticamente pone a prueba a Dios O sea, le está pidiendo constantemente, constantemente, constantemente que le sale un brazo y a veces que no le sale el brazo pero entonces pide una cita con Dios Bueno, yo quiero entonces hablar contigo Y entonces Dios le pone una serie de obstáculos antes de llegar a la cita Y al final no puede ver a Dios Pero Dios le deja un mensaje de todo lo que había hecho antes de poder verlo a él para que viera la existencia el poder divino y al final, bueno, le dice por haber hecho esto y lo otro y lo otro y lo otro y lo otro no pude encontrarme contigo porque tengo que atender a otras personas que creen en mí por fe Ese es uno de los cuentos Hay un cuento muy humorístico pero tiene un gran mensaje social con relación a Cuba que se llama el papel sanitario El papel sanitario Sí Que lo tenemos aquí en cubierta el papel sanitario también Sí, sí Sí, un viaje impredito Perdón, un segundo La cubierta está un poco representando varios elementos de los que conforman los cinco cuentos y la figura central también de El Morro que es el poema Que es el poema Sí Háblame de ese poema Bueno Yo no soy poeta Normalmente casi todos casi todos los escritores escribimos algún poema y como el caso mío no tiene poesía porque una cosa es escribir poema y otra cosa es que el poema tenga poesía Tenga poesía, sí 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 Y bueno, ese poema lo que representa es un poco largo porque quiero dar a conocer las distintas personalidades que pueden haber una prisión ahí está la iguana el gorrión Cuando tú me hablas que puede haber una prisión ¿Te refieres a una prisión exactamente en Cuba o en una prisión en general en cualquier parte del mundo? No, yo creo que en cualquier parte del mundo Sí En Cuba puede ser que se diferencie la prisión por el sistema que existe actualmente pero preso es preso con mucho aire acondicionado que tenga y que tenga lavandería y que tenga derechos en su resguardo personal que no lo puedan maltratar y todo pero preso es preso porque no hay nada más bonito que levantarse Y la libertad Y la libertad que voy aquí, voy allá Y entonces lo que trato es de decir cómo pueden ocurrir las cosas dentro de una prisión También dentro de estos cuentos hay uno de ellos que fue premiado que si no me equivoco es de dar de lo que no sobra Sí Fue un cuento premiado Hábrame del argumento de ese cuento Sí, eso es de la vida real Yo estaba en Cuba y con todo el mundo allá el transporte normalmente generalmente es la bicicleta yo iba con mi esposa embarazada el niño más pequeño y solamente tenía 5 pesos cubanos no tenía más dinero y al llegar a una de las ciudades del Cotorro a la Víborapal a casa de mi suera un niño me pidió que le regalara un peso yo le pregunté ¿para qué? y me dijo que fue un refresco entonces me bajé de la bicicleta le compré el refresco le compré el dulce es decir, me gasté 3 pesos de 5 pesos que no creo que un millonario de 5 millones se regale 3 y aún se queda con 2 millones yo me quedé con 2 pesos y después el pasado unos días recibí dinero aquí de los Estados Unidos cuando lo convertí a dinero cubano eran 30 mil pesos cubanos se multiplicó 10 mil veces no lo hice con esa intención pero y pasado unos días me tropecé un señor que iba con su esposa y su niña ponchada la bicicleta en medio de 8 vías y me bajé y el hombre fue a regalarme el único dinero que tenía creo que eran 20 pesos y yo le dije que no se lo podía aceptar porque no tenía necesidad de eso bonito mensaje lindo mensaje porque es dar aquello de lo que no es dar cuando tienes mucho sino dar cuando tienes poco compartirlo compartir eso precisamente esa es la palabra sí compartirla tienes aquí también un cuento que a mí me llamó la atención que es el viejo abuelo del barrio sí habla de ese también un poquito el viejo abuelo del barrio es un mensaje con relación a la diferencia de la educación que había en la en la niñez y juventud de mi época a la actual cómo se respetaban a las personas mayores a veces la palabra valía más que un papel y entonces había un viejo en el barrio que no todo el mundo le decían el abuelo y todo el mundo lo escuchábamos y lo tratábamos de usted y era un respeto cuando él decía algo si nos decía por casualidad se lo voy a decir a tu papá ya eso era algo grave y a diferencia cuando yo fui a ese mismo lugar ya después he pasado 60 años es decir ya yo viejo pues me puse a ver allí a los muchachos y ver cómo cómo se desarrollaban y eran completamente distintos hasta me tiraron un tomate y me dio en la cara y yo quitándome el tomate se me acercó uno de los muchachos y me dijo está bien un viejo y entonces sí, sí yo estoy bien lo que están mal son ustedes yo resumiendo un poco los argumentos de estos cuentos diría que son un poco crónicas sociales tú escribes mucho reflejando la realidad de lo que se vive y está hecho precisamente en diferentes épocas y en diferentes momentos de tu vida porque está la cárcel que todos sabemos que estuviste preso unos años y está precisamente este encuentro con el abuelo muchos años después comparándolo con tu niñez ocupando el lugar y el famoso cuento simpático del papel sanitario es producto de un reciente viaje tuyo a Cuba sí, es un viaje que yo hago y un viaje imprevisto que tuve por necesidad de emergencia de salud de la familia y bueno dentro de las cosas que llevaba yo cogí papel sanitario cuando fui al baño porque vi que lo que había era periódico cortados ahí en pedazos para limpiarse algo que no me extrañaba porque hubo una época en que yo vivía en Cuba que también y también en la cárcel y bueno guardé el papel el papel sanitario pues no lo voy a poner pero guardé un poco para mí bueno la conclusión es que a la hora de irme el amigo mío que no tiene vive mejor en Cuba que yo tiene finca varias propiedades pero no hay manera de conseguir el papel sanitario ni con dólares CUC y entonces me dijo te quiero pedir algo y entonces yo me asusté porque dado el nivel que él tiene económico si me pedía dinero yo lo que llevaba era estrictamente para el viaje y no podía quedar mal con él y dice dime que te hace falta chico tú guardaste el papel sanitario y le doy el maletín y me decía bueno dámelo y entonces yo me quedé sorprendido y entonces le doy el papel sanitario y cuando ya me iba para el aeropuerto le dije bueno y si ahora me entra ganas de ir al baño tú me das un papel sanitario y yo no, no, no mira como hay mate maravujo para que te limpie pero nosotros lo está en importancia del papel sanitario en un momento crítico de la sociedad y en este caso tuyo personal estos cuentos que están de la forma esta tan natural que Alfredo nos está contando parte del argumento de cada uno de ellos debo decir que a la hora de leerlo están bien estructurados como cuentos bien narrados y siempre sacan una sonrisa o sacan ese momento de llegar a la reflexión y decir como en el caso de ese momento en que se queda con dos pesos de cinco que tenía y también nos lleva mucho a la reflexión ese poema final que se llama Fortaleza del Dolor vamos a un corte a un pequeño promo y regresamos conversando con Alfredo A. Ballistero sobre su libro Cinco cuentos y un poema y también hablando un poco más sobre su trayectoria literaria regresamos enseguida un poco más Gracias por ver el video. 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 Me costaría mucho trabajo decir este, porque es que todos tienen, desde su punto de vista, algo muy importante para mi vida. Comenzando por el primero, Memoria de Becedario, que es la trayectoria de 19 años en prisión, donde yo voy reflejando, como dije hace un rato, la vida dentro de la prisión. Y duele, duele. Tú mismo has dicho que hay hechos en mi vida que han dejado huellas. Después hay otro, el doctor Aramita Bada, que también trata sobre la prisión, porque yo tenía que sacar a la luz la historia de mi amigo fallecido. Incluso aquí en Miami han falleciado la forma en que él murió y yo he tenido que sacar a la luz como verdaderamente, como murió. Y luego, el libro de Hemingway, pues, que fuiste tú que me dijiste que por qué no lo publicaba, porque ya en Memoria de Becedario había dicho algo. Parte de la anécdota. Y sí, para mí fue muy importante, independientemente de que se tratara sobre Hemingway, escribir hechos de 60 años atrás, sea en la finca Vigía, sea en el Malecón, sea en el Habana Libre. Y que pasen 60 años y que tú regreses al lugar de los hechos y allí tú puedas narrar los hechos ocurridos, escritos en un libro. Creo que es un sello, es un sello. Y más que lo pude hacer con jóvenes, jóvenes más o menos contemporáneos con la misma época cuando yo entraba allí. También hay uno que se llama, si contaron lo que te cuento, que hablo de cuatro países, Venezuela, Colombia, República Dominicana y Cuba. Pero todos escritos con el lenguaje o el argot de cada región. Haciendo el honor a la cultura de... Yo sé que el escritor que me ha dicho, bueno, pero yo no entiendo esto. Y bueno, yo tampoco lo entendía. Y tuve que estudiar. Sí, es interesante. Y uno que sí, es muy importante, el después de mi muerte y después de la tuya. Yo tengo un amigo mío que tiene un saco atrás de la puerta. Ya lo tiene en el maletero del carro. Y es para cuando hay un velorio, ponerse o ir al velorio. Yo he ido a velorios aquí y tristemente me he quedado sorprendido cuando... Eh, Pedro Pablo, ¿qué tal? No te he venido desde el velorio de Luis. O sea, ni siquiera dices. La última vez que te vi fue en una fiesta, en una tertulia. Y entonces es una actividad social. Se convierte en una actividad social y la risa. Nada más falta la música. No sé si es gente de zona o contraten a Mar Antony. Pero eso es triste. Tengo una experiencia muy triste con eso de una niña fallecida aquí. Ni siquiera lo voy a contar. Lean el libro. Pero sí, yo me hago el que estoy muerto para ver... ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Si cumplen. Si cumplen lo que yo quería que se hiciera después de muerte. Para nada. No se cumple. También está el amor por ahí con... ¿Volveré, no? ¿Cómo se llama? Adiós amor, volveré a ti. También muy bonito. Sí, eso es muy bonito porque es un matrimonio. Y ella viaja y muere en un accidente. Pero ella como se despide en el aeropuerto le dice adiós amor, volveré a ti. Pero se piensa que es que va a volver después del viaje de ir a ver a los hijos al extranjero. Pero regresa en otra dimensión. Y trata de regresar. Lo regresa dos veces, pero nunca pudo llegar como ella. Como ella. Muy bonito. Muy bonito. Lo llevó a la demencia. Eso lo llevó a la demencia. ¿Y qué estamos trabajando? ¿Qué hay? Bueno, tengo un libro terminado de riesgosos poemas. Yo no soy poeta, pero bueno, todo el mundo escribe poemas, yo también voy a escribir poemas. No es un problema de ego. Es que me nace en poesía y me doy cuenta que son poesías o poemas porque siempre escucho a ustedes los poetas. Me viene la idea y tengo que anotarlo. Y es verdad, muchas veces yo he estado durmiendo y dicen, me ha venido un pensamiento bonito. Y yo digo, no, pero no me voy a levantar. Y entonces cojo y lo repito y lo repito. Y antes de dormir, me dicen, mañana, tú verás que... Increíble. Y se va. Y entonces yo creo que ahí es donde está de verdad la poesía. Y tengo hecho eso. Y estoy haciendo otro. Que lo voy a hacer, novela, novela testimonio. Que posiblemente se llame el regreso de Hemingway 60 años después. Y el subtítulo, ahora sí sé por qué doblan las campanas. Sí, porque han habido ciertos obstáculos y mil cosas. Y entonces voy a poner con nombre y apellido. Con documentos, correos electrónicos, negativa. Todo para que no crean que todo es color de rosa. Por eso que quiero ver. Ahora sí sé por quién doblan las campanas. Y voy a incluir mucha gente que yo sé que se van a molestar. Hay quien me ha dicho, pues, oye, pero publica los post-mortem. No, bueno, se los publico a los post-mortem. No veo la reacción. Tiene que ser ahora, ya. Claro, tiene que ser ahora. Y bueno, nada, siempre a disposición los demás. Tú sabes que yo siempre estoy tratando de... Lo sabemos. De promover a los demás. Y siquiera los demás que me promuevan. Yo no vivo eso de... Para eso está también la puerta de entre líneas. Para promover tu obra, que es una obra ya bastante extensa dentro de la literatura. Aquí muy variada. Una de las características que tiene tu obra hasta el día de hoy es que es muy variada. Se puede encontrar de todo y todo te enseña algo. Tanto en... Sobre todo en la narrativa. Porque, bueno, yo personalmente conozco tus poemas, pero todavía no han salido a la luz. Que también cuentan cosas. Porque, como dije anteriormente, tú eres más bien un cronista. No te puedes desprender mucho de la historia como al fin historiador. Y entonces, de algún modo, sale eso en tu literatura. Lo que me pasa con la poesía es que yo no tengo la técnica de los poemas. Yo no conozco nada de eso. Y estuve muy ligado contigo también, con Luis Ángel Caza. Sí. Y... Pero no, no. Entonces, sí, me nacen pensamientos y cosas que yo sé que son poesía. O sea, que son... Pues se puede hacer un poema. Algunos tienen rima, pero yo no sé si es la primera con la cuarta, la segunda con la tercera. Y yo lo hago de mi manera. Poesía libre, sí. O sea, lo que quiero dejar... Pero eso es libre y te complicas menos. Sí, dejar el mensaje. O sea, no, es que no lo puedo hacer. Yo no puedo estar teniendo... Eso nace. Eso realmente nace. Los que hacen poesía rimada, pues ya crean un mecanismo de algún modo que nace en ellos esa manera de... Claro. De perfeccionar esa técnica, ¿no? De la rima del verso. Yo no puedo tener un pensamiento y plasmarlo y a la vez llevar, que es una métrica, que si llevo octava, que si no lo llevo, no puedo hacerlo. Entonces, no lo puedo hacer. Y ya su estudio también. Pero para qué me voy a atrever, no hacer el ridículo como muchos que yo leo, que digo, bueno, no importa. Yo digo que los libros son como los autos. No hay libros malos. Los que hay, los que hay unos mejores que otros. ¿No me entiendes? Y yo celebro a todos. Todos enseñan, todos tienen un... Que todo el que se atreva a escribir, que tenga deseo a escribir, que lo haga. Más bueno, más malo, pero yo creo que sí se debe dejar un legado. No vamos a estar para siempre. Cuando pasen 50 años, nuestra generación no va a estar igual. Y hay que dejar una obra. Hay que dejarla. Alfredo, como siempre, un gusto. Debo decir, antes de terminar, que todos estos libros que hemos hablado de Alfredo Ballester están todos disponibles a la venta a través de Amazon.com. Así que usted en Amazon entra, pone el título de alguno de los libros. También puede entrar en el website de publicacionesentrelineas.com para conocer los títulos de estos libros. y puede llevárselo a su casa a través de Amazon. Como siempre, un gusto tenerte aquí. No, 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 sí. Esta es tu casa. Yo soy de mi casa. Mi nombre es Pedro Pablo Pérez Santiago Esteban y mi compromiso es de siempre. Esperarlos en un próximo Mundo Editorial. Gracias por ver el video.